Capítulo 62 Entra, el mago santo Jura Feliz, Natsu y yo nos enfrentamos al miembro de oración 6, Cobra Natsu, si, pero los malos tienen Nirvana Lucky, tenemos que detenerlos Gray, se nos acaba el tiempo Natsu Hola, se han dado cuenta de que la cabeza de Jura parece una papa Gray, bueno, ahora que lo mencionas Jura Eso no es cierto Natsu y Api sonrieron por su victoria sobre Cobra Sin embargo, su victoria duró poco cuando Api comenzó a caer del cielo Natsu, murmuró Api, no me siento muy bien, gimió el gato azul mientras caía al suelo Apenas podía sentir sus alas mientras intentaba permanecer en el cielo Es por su veneno, le dijo Natsu a su amigo mientras Api se estrellaba Natsu se dio la vuelta Ni siquiera puedo moverme, luego sintió que Nirvana se movía y se dio cuenta de donde estaba Y para empeorar las cosas, dijo, este maldito mareo Natsu se quedó en silencio cuando Cora se paró sobre él Pagarás por ello, dijo Cobra, que le sangraban las orejas y tenía la ropa hecha jirones cuando Natsu intentó ponerse de pie de nuevo Puede que hayas ganado la pelea, dijo Cobra, pero aquí es donde ustedes, los cazadores de dragones, mueren, por el honor de los seis demonios Entra, el mago santo jura De ninguna manera, amigo Natsu intentó levantarse pero no pudo porque Cobra le sonrió Puedo oírlo, dijo, la campana sonando Este es el fin de la era de los cazadores de dragones, gritó Cobra, tu tiempo se acabó, dragón de fuego Cobra estaba a punto de atacar a Natsu, cuando recibió un golpe en la parte trasera Se giró para ver a Bren detrás de él, sonriendo ¿Qué, Brain? murmuró Ya es suficiente, Cobra, dijo Brain Es hora de que descanses, le dijo Brain Ya no tengo ninguna utilidad para un cazador de dragón Cuando un cazador de dragones es mucho más poderoso, escuchó Cobra Si sobrevives, quizás pueda encontrarte un uso Cobra abrió los ojos en estado de shock por la traición de Brain mientras el hombre se reía Lo siento ¿Escuchaste eso? Suyo Kumeza Merutama si Dios no, dijo Cobra, con lágrimas formándose en su rostro Raidor, gritó mientras miraba a Kubelios Luego le sonrió a Natsu Mi deseo, dijo Mi única verdadera oración era escuchar algún día la voz de mi verdadero amigo, dijo antes de caer al suelo justo al lado de Natsu Allí tumbado, Natsu sintió simpatía y culpa Se refería a Cobra como un falso cazador de dragones, pero tenían mucho en común En cierto modo, sabía cómo se sentía Cobra por tener solo un verdadero amigo Se enfadó cuando Brain se acercó a él ¿Cómo pudiste? Preguntó, tratando de ponerse de pie No dejaría que eso quedara impune, olvidando que Cobra era un bastardo malvado Cobra era un alma perdida Ahora lo entendía Era tu amigo, gritó Lo usaste Con el poder que ahora ejerzo, haré muchos amigos Cerebro sonrió Se acercó a Natsu Nirvana lo hará así no se consiguen amigos gracias al poder y la intimidación Todo lo que tienes son marionetas, le dijo Natsu No seas tan grosero, le dijo Brain a Natsu Tu poder es lo que más admiro de ti Le dijo Brain a Natsu Mientras se acercaba a Natsu Me vendría bien tener un aliado como tú Dijo Brain, o para usar tu terminología Convertirte en mi marioneta Mientras tanto, medianoche cayó al suelo Mientras Richard se elevaba sobre él ¿Cómo? Preguntó medianoche No pensé que pudieras vencerme Dijo mientras intentaba levantarse No hay manera Quien plantea la ideología más fuerte siempre gana Le dijo Richard a su antiguo camarada Eso dice el mago, Sanjura, o si No puedo perder, dijo medianoche Si lo hago, mi amo me abandonará Dijo medianoche mientras se ponía de pie No fallaré Medianoche luego desapareció de la vista A lo que Oteye sonrió ante la desesperación del mago No puedes esconderte de mí, dijo Mi mirada celestial lo ve todo Sonrió cuando vio la forma de medianoche Tierra líquida, gritó Destruyendo aún más el área Deleitando a medianoche Saltó un poco más Tratando de evitar sus ataques Si pierdo, dijo medianoche Él me echará, dijo medianoche con miedo Me abandonará La suerte ya está echada, dijo Richard Mientras descargaba otro ataque sobre Midnig Quien dejó escapar otro grito de dolor Cuando la tierra debajo de él explotó Enviándolo a volar al suelo También lo han hecho los pétalos dispersos de oración 6 Ahí está, gritó Luke cuando Gray y Jura vieron a Natsu siendo arrastrado a Brain El mago del fuego levantó la vista casi con dolor ¿Qué te pasó? Preguntó Luke preocupada Se está moviendo, le dijo Natsu Simplemente no puedo evitarlo Hola chicos, gritó una voz Se giraron para ver a Api acostado boca arriba Oh dios mío, gritó Luke ¿Estás bien? Tienen que ayudar a Natsu Rogó Api Brain se lo llevará, les dijo Api Mientras Brain miraba fijamente a los 3 magos Los 6 demonios se han reducido a apenas 3 Les dijo Brain Nos han cortado por la mitad Dijo Brain Y para detener el sangrado en nuestras filas una vez saludables Voy a fortalecerlos con este Dijo Brain sonriendo Sabía que esto sucedería eventualmente Dijo Gray Alguien o algo vería el poder de Natsu Y trataría de ponerlo de su lado Dijo Gray Debes ser bastante tonto si crees Que puedes hacer que esa cabezadura trabaje contigo Le dijo Luke a Brain Quien solo sonrió Una vez que Nirvana oscurezca su corazón Nuestros objetivos estarán entrelazados Dijo Brain Él desatará una nueva era de oscuridad Dijo Brain mientras Natsu comenzaba a morderle el brazo Oruch Gritó mientras levantaba a Natsu por encima de su cabeza Y lo golpeaba contra el suelo Aún tienes fuerzas para luchar Preguntó Brain Estoy Dijo Natsu Tratando de levantarse Pero cayendo de bruces Muy enfermo El espíritu fuerte Pero el estómago débil Interrumpió Jura A lo que Gray estuvo de acuerdo Siempre estorba Dijo Grau Por favor Tienes que detener esto Suplicó Natsu Te lo ruego Oh Vamos a detener esto Le dijo Gray Pero no por tu bien Amigo Si Estuvo de acuerdo Lucky Oh Dijo Brain Entonces detendrás a Nirvana Preguntó Brain Bastante interesado Entonces será mejor que seas rápido Dijo Brain Porque nos estamos acercando a nuestro primer objetivo Bain sonrió El ayuntamiento del refugio Kite Ese es el gremio de Wendy y Carla Dijo Happy ¿Por qué ellos? ¿Qué esperas ganar con esto? Preguntó Jura con severidad A lo que Bain se rió El mundo está patas arriba Le dijo al santo mago De un solo golpe Ese gremio de luz será consumido en la oscuridad Explicó Brain Oh Las cosas que veremos No permitiremos que eso suceda Le dijo Lucky Si Antes de que Gray pudiera continuar Sintió una fuerte presencia detrás de él Se giró para ver una mirada de enojo en la cabeza de Jura Mientras se colocaba frente a los dos Aún no has respondido a mi pregunta Dijo con los dientes apretados ¿Qué esperas ganar? Brain soltó una carcajada No necesito darte explicaciones Le dijo a Jura Tengo las riendas de la luz y la oscuridad Arrodíllate ante mí y pide misericordia Soltó Brain mientras Jura negaba con la cabeza Qué tonto tan molesto Dijo Papá ¿Qué estás haciendo? Preguntó Gray Está demasiado delirante como para mantener una conversación adecuada Dijo Jura No me escuchaste Dijo Brain Te pedí que te arrodillases Dijo mientras disparaba una ráfaga con su bastón Jura se cortó las manos y un grupo de rocas rodeó a Brain Ocultando la explosión y enviando una gran explosión por el aire Sorprendiendo a Natsu, Lucky y Gray cuando Brain fue lanzado unos metros hacia atrás Su poder Murmuró Brain mientras miraba en estado de shock Ponte de pie Le dijo Jura Una vez que te hayas explicado Entonces podrás descansar Le dijo Jura Poniéndose en posición de combate Parece que no es una tontería Murmurió Gray No Dijo Lucky Creo que es bastante serio Mientras sentían que Niravan se sacudía por su continua marcha Jura es uno de los diez santos magos Dijo Api Al igual que Makarov Ya veo Dijo Brain Impresionado Debo decir que estoy impresionado Le dijo al mago santo Sin embargo Debes hacerlo mejor si deseas vencerme Hay toneladas de gremios a los que hubiera sido mucho más fácil llegar que el refugio Kite Le dijo Jura Apuntarlos primero en cada gremio implica una intención específica Banda sonora de Seire y Kasem para cuando lleguemos a ellos Serás un recuerdo que se desvanece Le dijo Brain a Jura Mientras cargaba energía mágica en su bastón Dark Rondo Desató su ataque más devastador contra el mago Roca de hierro Muro Gritó Jura cuando cuatro pilares de piedra estallaron Bloqueando el ataque Jura esperaba estar arriba de ellos No tiene sentido resistirse a mí Le dijo Jura Exijo una respuesta a mi pregunta Brain Gritó Brain ignoró esta demanda y disparó más ráfagas ¿Por qué debo responderte? Gritó mientras Jura bloqueaba todos los ataques Te dije que tus ataques son inútiles Gritó Jura Ya están Sonrió Brain mientras desaparecía de la vista y aparecía al lado de Jura Te atrapé Sonrió mientras se preparaba para disparar otra ráfaga ¡Cuidado! Gritó Lucky al oír a las chicas gritar Jura se giró para ver que Brain estaba detrás de él Capriccio oscuro Gritó Brain mientras una explosión de energía verde cubierta de fuego se dirigía hacia Jura Hizo un gesto para que una de sus rocas se doblara y fuera hacia él Bloqueando la explosión mientras Apiluki y Gray miraban en estado de shock Tu defensa es inútil El capricho oscuro atravesó todo lo que tocó Tu roca será tan efectiva como el papel Cuando la explosión estalló, Jura saltó y aterrizó en el suelo ¡Wow! Dijo Lucky Pero esa roca era como el hierro No estoy seguro de si estoy más impresionado con el ataque de Brain Dijo Gray O si Jura pudo esquivarlo Dijo Gray Impresionado por lo que sucedió Es posible que tengas que reconsiderar tu reclamo Le dijo Jura a Brain Si correr es tu defensa Respondió Brain Entonces el santo mago es así como planeas proceder Preguntó Brain Dar capricio Muro de roca de hierro Gritó Jura Mientras aún más pilares de piedra aparecían frente a ellos cuando el ataque de Brain chocó Veo que estoy doblando la apuesta Dijo Brain Simplemente estás retrasando lo inevitable Dijo Barin mientras su ataque atravesaba las paredes de roca No importa cuántos muros levantes Mi ataque te alcanzará Otra afirmación tonta Le dijo Jura mientras golpeaba el suelo Lo que provocó que Brain se atacara y se elevara hacia el cielo Sorprendiendo a Lucky y Gray Otra evasión Dijo Brain Molesto Este te golpeará la cabeza Gritó Brain Cargó de nuevo contra su bastón Capricio oscuro Gritó Roca de hierro Cadena de pared Gritó Jura Mientras un grupo de rocas aparecía frente a cada uno Mientras el oscuro capricho de Brain las destruía Tienes que salir de ahí Jura Gritó Lucky Sin moverse Jura disparó algunos escombros desde las rocas hacia Brain Lo que hizo que se moviera para hacer que el disparo se curvara alrededor de Jura Mientras Brain caía hacia atrás Jura hizo un gesto a las rocas para que rodearan a Brain Sur me King Rod Crush Jura golpeó sus manos Haciendo que dos manos hechas de piedra se estrellaran contra la pila de escombros Enviando a Brain a volar hacia atrás Waa Dijo Happy Usó las rocas del ataque de Brain Y las usó para derribar a Brain Waa Dijo Gray Ahora veo por qué el lion lo respeta tanto Dijo Gray Cuando Brain cayó al suelo Lo hizo Dijo Gray Eliminó al líder de la oración 6 Ganamos Vitoreó Lucky Se acabó Ahora Dijo Jura Todavía necesito una respuesta de por qué estás atacando el refugio de Kite Dijo Jura Un Jura Preguntó Lucky ¿Crees que podríamos detener esto ahora? Esa es una gran idea Gritó Napsu No Dijo Brain Nunca pensé Dijo mientras miraba al cielo Perdería así Dijo Brain Por favor Midnig No debes caer Eres nuestra única esperanza para mantenerlo a raya Dijo Brain antes de desmayarse pronto Otro de sus tatuajes desapareció Oye Gritó Gray Soy yo O una de sus líneas negras desapareció Gray Dijo Lucky Creo que solo estás tratando de asustarme Le dijo Lucky Y está funcionando Hola chicos Gritó una voz El grupo miró hacia donde estaban Wendy y Carla corriendo hacia ellos Oh Soy Wendy Dijo Lucky Tal como lo pensé Dijo Carla Solo esos vándalos podrían causar tal alboroto Estamos en un gran problema Dijo Wendy Mientras corría hacia ellos Creo que esto se dirige hacia mi gremio Dijo No te preocupes Le dijo Gray Mientras miraba hacia abajo Wendy retrocedió en estado de shock Al ver a Brain inconsciente en el suelo Y su amigo El encantador de serpientes Está allí Gray señaló hacia donde yacía Cobra Cubelio se había ido hacía rato Por lo que pudimos deducir Le dijo Lucky Este tipo cerebro estaba controlando Nirvana Por lo que debería detenerse en cualquier momento No me parece bien Dijo Carla ¿Alguna vez descubriste por qué atacó a nuestro gremio? No Le dijo Gray Creo que es porque eso es lo que hacen los villanos Le dijo mientras ella se alejaba Jura miró a Brain Sus últimas palabras todavía resonaban en su mente Todavía tengo algunas preocupaciones Dijo Jura Pero lo peor ya pasó No lo creo Gritó Natsu Mientras el grupo se acercaba a él ¿Podemos bajarnos de esta cosa ahora? Preguntó Oh, pobrecito Dijo Wendy Llamando la atención de Gray y Lucky ¿Te envenenaron? Preguntó Y Gray y Lucky negaron con la cabeza ¿Y cuál es tu problema, gato? Preguntó Carla No me digas que estás demasiado débil para estar de pie Sí, señora Mientras tanto Richard se quedó de pie junto a medianoche Disfrutando de su victoria Mientras duermo Tengo muchos sueños Gritó una voz Y sé que tú también Dijo medianoche Mientras comenzaba a ponerse de pie Y pesadillas ¿Qué? Preguntó Richard Antes de ser alcanzado Por una gran explosión Cuando las heridas de Midnig desaparecieron Sonrió Mientras Richard intentaba moverse Soy invulnerable a la magia Dijo medianoche El poder de mi amo es fuerte Dijo medianoche Pero el mío triunfa sobre el suyo en todos los sentidos Mientras Richard caía Pensó en su oración Hermanito mío ¿Cómo desearía poder contemplar tu rostro una vez más? Dijo mientras golpeaba el suelo Y así cae la quinta oración Dijo Brain Mientras yacía en el suelo Escúchame Medianoche Mi oración es por tu fortaleza En lo alto de la torre Jura Gray y Lucky miraron a su alrededor Maldita sea Murmurió Gray Uno pensaría que habría un panel de control o algo así aquí arriba Mientras Jura apretaba los dientes con ira Estaba seguro de que esta cosa Se detendría una vez que nos detuviéramos Brain Y ahora está inconsciente Así que no podemos preguntarle Dijo Lucky Mientras hacían eso Wendy miró a Natsu Quien todavía sentía su mareo debido al movimiento de Nirvana ¿Qué piensas? Nosotros sí Preguntó Wendy Cure todo el veneno Pero todavía está enfermo Natsu si los vehículos nunca se han combinado demasiado bien Informó Happy a la niña Ha sido un problema para él durante años Eso es patético Mencionó Carla Es mareo Dijo Wendy Ignorando el comentario de su amiga Siempre Respondió Happy HMM Wendy sonrió mientras colocaba sus manos sobre su cabeza Entonces tendré que aplicar un hechizo que restaurará su sentido del equilibrio Dijo mientras su cuerpo brillaba En cuestión de segundos Natsu sintió que su estómago se calmaba Se levantó de golpe Soltando un fuerte eructo y gritando Eso Natsu luego trató de recuperar el aliento mientras miraba a su alrededor Me siento genial Gritó Me alegro Dijo Wendy Sonriendo mientras Natsu saltaba antes de aterrizar frente a ella Gracias Niña Dijo Natsu Abrazándola Notando su expresión llena de cicatrices Le dio una palmadita en la cabeza No te preocupes Le dijo No dañarán a tu gremio Lo prometo Dijo Natsu Lo que hizo sonreír a la chica No sabía por qué Pero verla sonreír lo hizo un poco más feliz Lucky Al oír la conversación Sonrió Bueno Al menos hemos solucionado el mareo de Natsu Bromeó A lo que nadie se rió Si esta cosa todavía se está moviendo Dijo Carla Tenemos que descubrir por qué Dijo Si ese es el caso Brain podría haber programado esta cosa para disparar dos ¿Crees que lo pusieron en piloto automático? Preguntó Gray Si ese es el caso Dijo Wendy Mientras se acercaba al grupo con Natsu Entonces mis gremios están condenados Dijo Wendy No te preocupes Dijo Natsu Protegeré a tu gremio Dijo Natsu Te lo debemos No era frecuente que defendiera a un gremio Pero estaba dispuesto a dejar de lado su amargo juicio por el bien de la niña que estaba detrás de él Porque, para ella, ese era el único hogar que tenía Salvaré a tu gremio Salvaré a tu gremio, lo prometo Medianoche sonrió mientras se alejaba de Richard Mientras esté de pie, se dijo El Nirvana no será detenido